Charrito Así es papi, así es Amor de los dos Hágale papi, suéltela Mi mariachi papá Mi Jessy Nuevamente mis bendiciones papi Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo bajarás Tú no tienes Tiento Como lo enseñé mi flaco papá No se me vaya tan atrás Saqué adelantico para que me diga cómo es A ver mi Jessy Perdóname 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 Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Ya lo pagás Tú no tienes Perdón Mi Jessy Mi Jessy El Charro Fernando ¿Cómo me enseñó? ¿Cómo me enseñó? Perdóname 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 Si te he ofendido Perdóname Veróname De compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor y de los dos Perdón, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdón, tú me haces sufrir, ya lo harás. Perdón, tú me haces sufrir.